¡Hola, hola! ¿Cómo están? Fernando Palombo con ustedes al lado del matador Mario Alberto Kempe. Lo que se viene a continuación será un partidazo que nos obligue de principio a fin a ponernos las pilas. Sí, sí, Fernando. Ojalá que veamos un partido de acuerdo a los equipos. Hay muchísima expectación para ver hoy a Tigres y Puebla. Siempre es un jugador a tener en cuenta. Hoy vamos a estar muy atentos a su juego. Me parece que está temblando el arquero, Fernando. Este es el equipo con el que hoy enfrenta el partido Tigres. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo. No es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos la alineación del equipo visitante. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. ¡Oye, le pega! ¡Fue a bloquear el disparo! Mete bien la cabeza para despejar. Ahí tiene un regalito para los defensores. Ese disparo que ve en la defensa. El rival que responde bien. Va a reponer la pelota desde el costado. Javier Aquino. Valencia. Guido Pizarro. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Pablo González. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Ojito. Es una gran bucha. ¡Apenas, defiado! Guido Pizarro. Guido Pizarro. Se logra meter por la banda. Hay espacio para meter la bocha. Un poco más de tranquilidad en la próxima. El arquero la manda al tiro de esquina. Pablo González. Zavala. ¿Estuviste alguna vez para ver este equipo de San Nicolás de los Garza? Mario jugar en su campo. No. Te recomiendo la experiencia, Marito. Uno de los mejores estadios para ver fútbol. ¡Ah! Este muchacho ni de mozo lo contratarían. No sirvió para nada. El cintro lo dominaron fácil en el área de los rivales. Matías a la justicia. Se va a escapar por la línea de Cal. ¡Buen cintro! Rechaza de puños. Falticera. Pelota detenida para Tigres. ¡Buen cintro! ¡Buen cintro! Valencia. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Ahora que tienen la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Zavala. Valencia. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Ahí va corriendo por la banda. ¡Pide ahí, le pega! Era muy buena la intención, Kemper. El sitio donde quería que esa pelota fuera me parece perfecto, pero no le pegó bien. González. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Después le dicen que los compañeros son nosotros. ¡Y así le pega la pelota! Qué bueno, Fernando. Ahí que allí le pegó muy mal. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Guido Pizarro. ¡Uy, qué mal pase dio! Le están sumando dos minutos de agregado. Ahí va, habilitado para definir. Atento con el pase. Bueno, centro que queda en el rival, pero no le dejan el peligro. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco, aún nos hace falta gol, se terminan los primeros 45. Ha sido un partido bastante regular, diría, ¿no? No ha tenido el impacto en 45 minutos que uno esperaba de él. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. Comienza ya la segunda parte del partido. Zavala. Matías Alustiza. Busca uno en quien apoyarse. ¡Esa pelota es para el arquero! Qué fácil que le llegó. Guido Pizarro. André Pierre Guignac. Javier Aquino. ¡Gran centro! Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Corta bien esa pelota. Buena pelota entre líneas, hay chance. Balón desviado y por arriba dentro de ese año. Bueno, yo no sé si lo van a conseguir, pero si fuera por linchada, ya irían ganando. ¡Pizarro! Le saca pintura el traveseño. Y bueno, que no apunten al palo, Fernando. ¿Qué querés? Apunten un poco más al medio. Con al... Claro, y eso pasa cuando se juega límite. Fuera de juego. Ahí está ya preparado el cambio, señoras y señores. ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! ¡Gran centro! Guido Pizarro. ¡Atento que parece buena! ¡Aquina! ¡Esto sigue empatado! De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. José Daniel Guerriero. Quieren abrir esa defensa. ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Parece que ha confundido los colores de la camiseta. No hay más cancha para que corra la pelota, así que la juegan desde el córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡A esto es de no creerle rolar como a intro! ¡Oh, las veces que yo habré errado esta clase de oportunidades! Lo que pasa es que lo querés poner ahí, tan cerquita del palo, que se te va afuera. Hay algo que ha notado el técnico visitante, Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene que ver el técnico. Nicolás Viconis. Le quedan 20 minutos al partido. Pablo González. ¡Hermosa asistencia y peligro! Bueno, a ver si prenden un poco a ser pacientes, ¿no?, sobre el final del partido. Que todavía tienen tiempo de cambiar las cosas. Posiblemente en algún pelotazo vayan a tener suerte. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Y la jugada que no se concrita. Maneja las pelotas y se acerca al arco rival. Y ahora, ¿cómo se va a desenvolver el partido? Porque esto es casi inesperado. Inesperado. Mario dice los goles que son más fáciles hacerlo que errarlo. Y era complicado errarlo, ¿eh? Porque realmente el pase había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Y sigue con su magia tocando el balón. Ojos por fuera son peligrosos. Era bueno en el ataque, pero se fuma. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Tiene ganas de pibarle. Ese disparo que ve en la defensa. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Se ha cruzado y el disparo no pasa. Atento que continúe en juego la pelota. Se viene, le pegó. Va a sacar rápido el arquero. Puede ser de las últimas que tengan. Así va a abandonar el campo Mario. No era lluvia de aplausos después de un brillante partido. Qué lindo que el público te reconozca cuando ha hecho bien las cosas. Vaya momento que vive el estadio Mario. Las gradas no paran de saltar. Lo que le queda al encuentro se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya, se lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Y por eso la gente está como está. Explota el estadio. La va a cruzar. No quieren levantarla. Se ha terminado este partido, señoras y señores. El árbitro señala el final. Han sido una verdadera maquinita Mario. En ataque estuvieron espectaculares. Lo mejor del equipo en la parte de arriba, seguro.